Para mi muro de fecha de vida, solo para el 27 a las 2 y media de la tarde Entonces, yo no sé qué, yo no sé qué, yo sigo pensando aquí, weón Te lo juro, es que me han llegado el pincho, weón, qué cochinos, we Estoy pensando en qué banearles, weón Yo venía acá a divertirme, weón Bueno, estos retos no son para divertirse, hermano La gente quiere plata, weón Sí, weón Por 200 mangos se matan estos jóvenes No ha visto, weón Después que cada vez al segundo te van a cobrar y si no pagas, te van a spamear todos los días, ya Es un buen juego de ruby, weón, pero bueno Ya, Cris, es tu carry, Cris, ¿ah? Porque no, el mono te van a cachar ¿Qué juegas de carry, tú, contra todo eso? Puta, Templar, no hay, hay kunka, puede ser kunka, ¿ah? Sí, no está mal, kunka Si lo cachas arriba, normal Puede ser kunka Jairo también, kunka o Jairo Jairo también, kunka o Jairo, cualquiera Creo que el kunka te tiene más cómodo, ¿no? Sí, dale su kunquita, por favor Jairo, 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 Jairo No, 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 kunka, mejor, kunka, weón Conquita, 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 conquita Quien me echarse, weón Conquita, bro Conquita, 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 conquita Conquita, conquita, conquita Está, weón De vasito, fe, weón De vasito Oye, escúchame Oye, de nuevo, ve abajo, ya, Antagoruz Oye, pecado, o sea, cada rato Oye, Gordo, escúchame, abajo es Jairo Oye, Jairo, 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 Jairo Gracias, manito, por la nación Amigo, mierda, ganar Oye, la enferma, yo puedo ir abajo, Gordo, ah Ya, ven, campan Quiere ganar, que es perder, eh No, es que lo digo Oye, abajo es Exo O sea, si van Maiden con... Oye, ya te dio, oye No sabes que es la visión, no sabes Oye, venga, venga, acá Oye, el Enigma no podía ganar ronda, venga Puta, ya, jugó sin guardarme, ya Rata, ¿ya vas acá a Rata? Mira, mira, mira Hola, mis amigos Mira, el Enigma ha venido, mira Un Enigma, pero... Oye, Rata, cuidado, Rata Cuidado que te mueres Ya, ve arriba, ve arriba, Rata Ya, ya Oye, te trafabas en courier cuando lo señalas, creo, ¿no? Si Ayuda Ya, 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 ya Lleva tu crew, venga Ven por los minos, ven por los minos Si, si, si Mete, mete, mete el primero, mete, mira No, 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 no Dame, segunda, dame, 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 dame Oh, gordo, tu segunda Gordo Tengo segunda ¿Salvas, Goto? No No Ah, ese gordo eres pelejo, weón Estoy diciendo que leas a la segunda, weón Ah, es horrible Trae mi orbe, trae mi orbe, por favor Tengo orbe, no soy yo, por si acaso Ahí estoy donde estoy, aquí no Que me mete la primera Dame, dame, dame Si, si, si Pega la derrota, pega Yo no me he perdido Me bajó, me bajó ¿Me matas? Buena, buena, buena Trae bastantes manguitos en un rato Si, te compro como mierda, pero no tengo plata Vendiendo con su morcita Te quiero pa Dame segunda Podemos avanzar, el chocard está Si se viene para acá podemos avanzar Caray Si Tengo mucha mana La red está feliz Me queda, me queda, me queda La cae, la cae, la cae Se muere, se muere, se muere Sigue, 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 tengo, tengo El gordo Metemos a Lursa, creo Mentele goma, metele goma Podemos avanzar abajo con el gordo Llego, llego, llego Llego, llego, llego No, el quiere escucharme Aguanten Aguanten Ryo Ahora otra vez más, entonces muerto ¿Te metes, Pato? Si, 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 Pato Si, si, si Bueno, bueno, bueno Oh, podemos ir en medio, ah? Espero que tengamos problemas en un cielo, Robert Tuve que te pegar arriba y me iban a matar Buena vista Que no me lo dejó morir ahí, es un juego Dos a medio, ah? Me puedo matar, yo tengo ulti todavía Él no tiene, ah? Ya saltó, ya saltó, mira, ya saltó ¿Me echas call? Si Me paro, me paro, me paro, me paro Ay, chato, Mario No había el de Akiron No había rosa, no había rosa Me le damos rosa Mirame, mirame, mirame a Tuzcar, Tuzcar, que muera, ves Es Tuzcar, mira, 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 tienes bolotín Tienes bolotín, tienes bolotín, tienes bolotín, bolotín Palo, 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 palo Lo chapa Tuzcar, lo chapa Tuzcar Puta, no lo llegue Mira, mira, se muere, se muere, se muere Trae, 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 trae Por el otro Ah, su rata, la que se va a Lursa Primera, primera perrata, primera Lursa Estoy estuneado O caeo O caeo Asu, no me jodas, no le caeo Está bien, buena, buena Pato Mira, mira, mira Pato Lo matas, creo No Mira, mira, Pato, Pato, Shaco Power shot, Pato Cachero, goto Cachero, llego, 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 llego en medio Tengo dos en diez, dos en diez Dame tu botella, Pato, tu botella, tu botella Tranqui, tranqui, voy, voy, voy Ah, shit, sale, 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 es muy tarde No, no, no voy tu dada No, no, no tengo palo, no tengo palo, me voy a matar ¿Esta acá en Ordo? Tengo blind, tengo blind, llego contigo Mira, 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 mira eso ¿Por donde quieres sacar? Dame una, dame una Me gusta, te gusta Uy, ya era, ya era Mira, mira, pato, pato, pato Maten a los atrás, maten a los atrás Vuelta en 5, vuelta en 5 Veo con la lina, veo con la lina No me morí yo ya Cone, cone No, a ti me morí Ayuda, vete, vete, vete Oh pastel, sacate halber nomás Necesito BKB primero Si, porque si no me van a pasear Me van a esplinar cada rato Tujal, mata, mata el Tujal Mata el Tujal 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 Ay, casi me meto Era que metas power, pato ahí Calcular su huevada Tujal 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 Si no tengo ulti, esta cooldown viejo! como entro??? cooldown guevon Esta solo, esta solo ya gasto ulti el ursa el ursa gasto ulti, esta por manera ir hacia tiene misión, no hay misión aca, vence me mata, me mata, me mata ya quiero no no, aii... no, 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 no... tranquilo, daco, daco, daco tranqui, tranqui, que pasa? oh muere dos veces ah? Ah se me bajo el enigma, me pones, me pones? Cuidete, cuideete, cuideete Buena, buena Tengo aca al ursa, tengo al ursa, tengo al ursa Uy no, se va, se va Pega, paga, mata Pega aca El otro, el otro Ay, claro Cuidado, tiene el blanco, tiene el blanco Tengo que caer, tengo que caer, tengo que caer Ya no tiene ni, tranquilo, ya me fue La runa, la runa, pata, pata la runa Nos quedamos por la otra runa, mira, mira, mira Tiene blanco, tiene blanco Cuidado No tiene nada No tiene nada, pero, mira, esto se puede morir, ah? Si, 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 5 segundos, 5 segundos Cuidado, cuidado, seguido por la runa Cuidado, seguido por la runa Tiene visión, tiene visión Tiene link, tiene link Que no es guarde, que no es guarde El Tugger tiene gemas Ruta abajo, pato, fíjate, fíjate Deja, su mano Me hace sacar Halver, viejo Recuperación ¿Odias me comprar gemas rata? Ay, John, tiene gemas, tiene gemas Tiene gemas, tiene gemas Tiene gemas, están llegando todos Cuidado con el enigma, cuidado con el enigma Fava el palo, fava el palo En breve saco gemas Fuera esta, queda gordo para... Uy, si sube acá, que tenemos que mecharle Si, si, que no me guarden esa huevada Escucha, apenas sube le quitas el link del Ursa Cris, mirame, Cris Oye, el tucar también es buen kill gordo, porque te va a cagar el duelo, mira El Ursa la cagó, ah A ver, viejo La cagé, la cagé, era para tener mi tay nomás No te mueres, Pato, no te mueres Pato no estaba ahí ni siquiera Sí, estaba ahí Pato tiene idea, lo hacía hace un culo de daño también Pues sí que chapa, tenemos que chapar No tiene BKB, si lo matan Tiene Shable La lina, la lina, cuidado que Tiene Shable El Ursa, cuidado con el Ursa, cuidado con el Ursa Tiene Monkey, cuidado Tiene Monkey? No tiene, no tiene Ursa no todavía Oh, ese medio se puede morir weón El de medio se morir weón, o si no espera la lina El de medio se morir weón, o si no espera la lina El de medio se morir weón, o si no espera la lina Va a seguir pegando, va a seguir pegando John a eso Hay Arcane, Arcane arriba Pato, ah Voy, 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 voy Si para ti, ah Sí, sí, sí También quiero mi V Uy, chit Tiene el Ursa Tiene el Ursa Tiene el Ursa Tiene el BKB, Pato, usa el BKB 1 No, no, no No se lo queda en viejos Puede ser, puede ser ah Puede ser ah Tiene el Lina Tiene el Lina Bueno, bueno, a la vida Quita el Lina El Tujar, el Tujar, mata el Tujar, mata el Tujar Venga otro, venga otro Chega Lina, chega Lina, chega Lina, chega Lina bueno, bueno Venga acá, acá, caga Venga acá, viene acá Venga a puyar abajo Venga a puyar abajo Venga a puyar abajo Venga a puyar abajo Es el NIGMA, gordo El NIGMA, gordo Puta ya, no puches No puches Yo uso BK, vea Bien, 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 buenazo Jejeje Reírte, cachetumare Que da risa todo Abajo, abajo, abajo Bien, gordo, bien, bien Acaba el Dota, acaba el Dota Acaba el Dota Acaba el Dota No tiene Blackfall, ¿no? Ya le, ya le ¿Tiene o no tiene? Se puso a Imbi, se puso a Imbi Sentry, sentry en medio, sentry en medio Tengo, tengo, tengo otra más ¿Tiene Blackfall o no tiene Blackfall? No se peguen, pero no se peguen Tiene Blackfall Pero no tiene BKB, no tiene BKB Va a esperar que salga Vanga Rompe, rompe, rompe Yo puedo cancelarle la daga, creo Cancela la daga, si puedes Vamos meter ring, vamos meter ring Vamos meter ring, vamos meter ring Venga, ve, 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 ve Acabe la partida Acábala, gordo, acabe Rompe esta mierda, rompe esta mierda Pero tienes que romper eso Buena, buena, buena Vale, vale, vale A la mierda, rompe Como esto es la de cabrito, ¿verdad? Bien, 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 bien jugado, gente Listo, para jugar es not fire, carajo Está bien, rato A la mierda La mierda ¿Esta hue es para huevear? ¿Para divertirse? ¿Gosta o para...? Era huevón, abajo era para cacharlo Si no, si le das a la segunda, oye Me cagas el vacilón, gordo Te juro que era para cargar este juego muy fácil 3, 2, 1, 1 ¡Gracias! ¡Gracias!